Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que darle al botoncito de like Estamos aquí en mi oficina que hace tiempo que no la vemos con la delichosa guardería Y hoy nos vamos a tomar un ratito un despeje de la guardería, ¿vale? Vamos a hacer otras cosas Pero antes quiero enseñaros una cosa, ¿se acordáis que el otro día yo decía el ratón me está haciendo cosas raras? No, es que mirad, o sea, lo muevo nada y se va de un lado para otro y me vuelve loca, ¿vale? Pues si algunos pasa esto en este juego también, solo tenéis que venir a configuración, a controles y bajarle esto Yo por lo menos se lo voy a poner al 2 con 2 a ver qué tal Ay, esto es otra cosa, ya no me vuelvo tan loca, por Dios La sensibilidad del ratón en este juego de repente, no sé, se movió y me tenía loca perdida A ver, ¿qué misión podemos coger hoy para despejarnos un poco de la guardería? Que hasta que no se arregle el bus que lleva encima porque yo no sé qué pasa Pues vamos a hacer otras cositas, ¿vale? Casa a reformar, ¿este cuál era? Hola, tras la muerte de mi amada esposa vendí nuestra vieja casa ya que me traía demasiados recuerdos Y me decidí a comprar una nueva Requiere de reformas, hay que limpiarla, montar los radiadores, hay mucho trabajo A mí no me quedan fuerzas para nada Quiero mudarme de mi antiguo hogar lo antes posible, es demasiado doloroso vivir aquí Aunque para mudarme la casa he comprado debe estar lista Dos de mis hijas vivirán conmigo en casa, pinta sus habitaciones celeste, claro, su color favorito Por favor, aligérese con las reformas Vale, pues este hombre está sufriendo la pérdida de un ser querido, de su esposa Así que vamos a hacerle el favor, vamos a hacerse las cositas rápidas para que el pobre pueda venir a vivir una nueva vida Y ya sin tanto dolor con sus hojitas, iba a decir, con sus hijitas Vale, a ver, vamos a primero limpiar un poquito así por todos lados Parece que tan tan sucia, de momento no estoy viendo Sí que hay basura Pero no hay montones ahí a lo bestia A ver si me entendéis lo que quiero decir ¿Qué es esto? Ah, vale, estaba por el otro lado Pues nada, lo he quitado de todas formas En serio, la distribución es... ¡Ay, qué bonita la lavadora! Me encanta Las distribuciones de estas casas no las entiendo Pero bueno, mientras la entiendan quién va a vivir aquí Es suficiente Vale, aquí ya he entrado Estoy abriéndolo un poco todo para ver cuál es el desastre A ver si es mucho Pero parece ser que no, eh Creo que esta casa podemos tenerla terminada Quizás, no sé luego cuánto me pidan de más Pero en el vídeo de hoy creo que puede estar bastante bien Vale, 100% aquí quitada la basura Aquí también Obviamente falta la limpieza Pero por lo menos quitar basura Quiero tenerlo todo, vale Esta también Y por último, por aquí me queda esta cajita Vale, perfecto Entonces ahora vamos a coger esto Y vamos a... A quitar la suciedad de todo lo que haya por aquí En el minimapa me aparece Cosa que agradezco tanto Tener ese minimapa Si no podría volverme loca Ya lo digo Para limpiar sobre todo Porque nunca ves todas las manchas Algunas están oscuras Y te puedes, vamos Desquiciar en el intento Esto, vale Por aquí hay un pelín de suciedad Por aquí en las paredes arriba Eh, no sé qué le pasa a este baño Esto es blanco Parece que ni lo han terminado Blanco con azulejo por un lado No sé, es un poco extraño Vale, esto creo que está por el otro lado Así que ahora iremos Después de limpiar esto Porque me gusta A ver, yo es que soy de verdad Un desastre, vale Os lo digo así tal cual Soy una persona que le encanta el orden Pero soy muy desorganizada Es decir, me gusta tener las cosas ordenadas A mi manera Pero dentro de mi manera Luego me desorganizo totalmente Y siempre lo podéis ver Sobre todo en los vídeos de HowFlipper Que siempre digo Vale, primero voy a lo mejor Voy a limpiar toda la casa Luego voy a quitar toda la basura Luego voy a pintar todas las paredes Pero al final Se me va la chota Se me va la cabeza Y acabo haciendo Lo primero que se me viene a la cabeza Es decir Espérate Esto, ah, vale Esto está sucio aquí Iría un radiador Vale Es decir Ahora me veis limpiando Y de repente digo Ay, me he cansado de limpiar Y me pongo yo que sé A poner muebles O a lo que haga falta ¿Sabéis? No sé, es una cosa un poco extraña Esto lo tengo que mover Porque Hay atrás Aquí parece ser Supuestamente Un poquito Ah, es la ventana Vale Si era sucio No lo encuentro Vale Uy, qué rápido va esto Por favor Ay, me ha encantado Qué rápido ha ido Vale ¿Y dónde Dónde supuestamente está? Ah, aquí Vale Está sucio Por aquí Y por aquí también Y veis lo que digo Digo de hacer esto Pero ahora voy a poner el radiador Ya que estoy aquí Buena fregona O limpiar más rápido Creo que quiero la fregona Porque dentro de lo que cabe Limpiar y limpio rápido Radiador Vale, vamos a poner este Que es el que siempre tenemos que poner Nunca nos salen de poner el grandote O prácticamente nunca No sé si lo llegué a poner una vez La verdad Uy, esto va súper rápido, eh Madre mía Si es que no nos da tiempo de nada Vale Y esta habitación Limpio la ventana Me queda una ventana que limpiar Vale, no pasa nada La limpio en un periquete Aquí Esta ventana Y ya tendríamos esta hecha Es que hay muchas formas Toma Que rapidez, por favor Hay muchas formas de hacer Este juego Es decir Organizarse por habitaciones Ir teniendo una por una O por tareas Es decir Primero limpiar Luego quitar la basura Luego poner muebles Luego pintar Aquí Limpiar la suciedad Vale, aquí todavía hay suciedad Aquí hay suciedad Como por ejemplo Las ventanas Vale Mirad, mirad, mirad Guau, 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 guau Que rápida va esta Por favor Me encanta Va súper rápido Vale ¿Dónde está el suelo? Es que el suelo casi no se ve La suciedad aquí Pero sabemos que está Porque nos lo chiva el mapa Vale, vamos a venir por aquí Y en esta habitación No hay nada más Que otro radiador Y ya estaría Ay, ay, ay Me está encantando Es que cuando las cosas Se hacen rápido y bien Me encantan Aunque es preferible Hacerlas bien que rápido Si hay que hacerlas un poquito lentas Pues hacerlas más lentas Pero si encima De hacerlas bien Las puedes terminar antes Es maravilloso, por favor A ver, vamos a venir A una de estas habitaciones Que madre mía Esto sí que está sucio Esto está muy sucio Venga, por aquí Sobre todo las esquinitas No sé por qué Pero las esquinitas de abajo Y las de arriba Suelen ser las más sucias de todas Aunque por aquí Limpieza completada Vamos a poner el radiador Que esto no nos cuesta Nada de tiempo Porque se hace súper rápido Ya lo estáis viendo Yo no sé la velocidad Que tiene esto Lo he mejorado Parece ser No sé en qué momento Pero se hace súper rápido Vale, y esta habitación Ya estaría Solo faltaría Ah, bueno Limpiar ventanas Que eso entra dentro De la limpieza Así que vamos a hacerlo Ya Y luego ya quedaría Poner muebles y pintar Seguramente Pintar Colocar muebles Y limpiar ventanas Vale Y esta ventanita de aquí Perfecto Pues lo de colocar muebles Y pintarlo Vamos a dejar para el final Lo de poner muebles Me encanta Os lo digo Yo es que soy una fanática De los muebles Me encanta mirar muebles Sobre todo Aquí en España Hay una tienda Que se llama Ikea Que es que Yo iría simplemente Por el hecho De mirar cosas No, ya no es por comprar nada Es que me encanta Mirar las cositas que hay Y luego ya Es que por eso Me gusta tanto este juego Y entre comillas También por eso Me gusta tanto Los Sims Porque es de De montar cosas Y eso Vale De montar cosas Elegir muebles Construir Eso me encanta a mi Vale Vamos a limpiar Por aquí Vamos a cerrar Esta puerta La ventana También está sucia Venga Venga Aquí lo terminamos Todo aquí En un periquete Estoy a tope No sé si Si lo tenéis cuenta Pero vamos No me frena nadie Ni nada Ni nadie Aquí Ah vale Está aquí arriba Si tengo que mover Los muebles estos Pues no No tengo que mover nada Eso ya te ha terminado Puedo cerrar Por aquí Es este Porque el del baño Ya no es Obviamente Madre mía Si es que No da tiempo Ni a pestañear Cinco veces seguidas De lo que Limpio esto ¿Sabéis? Del tiempo Que tardo en hacerlo Vale Esto Me encanta Es que esto nuevo Me encanta Así todo rápido Limpia la ventana Me queda otra Vale Por aquí Sin ningún problema Soy la limpiadora De cristales Y de ventana Más rápida Que podéis ver En vuestra vida Limpia la suciedad Que suciedad queda En el suelo Seguro que no la veo Por ningún lado No Eh No Aquí Ay Que se me estaba escondiendo Pinta con colores Y pone objetos Vale Aquí me falta Por aquí Uy Esto que no lo había visto Yo Y por aquí Creo que me falta Vale Un radiador De los de baño Vale ¿Veis lo que estoy haciendo? Al final Digo que primero Voy a hacer una cosa Y al final Acabo haciendo Lo primero que me venga A la cabeza Si es que yo soy así Y no hay más que entender Yo Puedo decir Que quiero hacer una cosa Porque es mi idea Así de principios Pero luego digo Mira Ya que estoy aquí Termino esto Y es más rápido Oye Vale Esto Ya está Este baño Listo Completito Madre mía Si es que lo estamos haciendo Todo rápido Aquí que falta Limpiar ventanas Venga Vamos a ello Que se me da Estupendamente Ahí Perfecto Y la otra Yo no sé ni Que ventanas he limpiado De que habitaciones Menos mal que tengo La lista de tareas A la derecha Porque si no sería Un desastre completo Montar dispositivos Aquí Ah vale Radiador Digo Digo Que dispositivo Tengo que montar Si no veo nada Perfecto Y ya solo me quedaría Prácticamente pintar Y poner muebles Ya veis Que rápido ha sido hoy Vamos Esto Parecía que iba a tener Más trabajo En un principio Que decía el hombre Que había que hacer Unas cuantas cosas Pero realmente Lo hacemos súper rápido Vale A ver Esto todavía no está terminado O si Todo 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 Aquí no hay que pintar Ni que hacer nada Hay que alegría Vale Esto está Limpio Y esto está limpio Quiero revisarlo todo Que no me quede nada Esta ventana También está limpia Vale Pues todo lo que cierro Está terminado Vale Supuestamente este Está también Completo Vale Aquí me falta Pintar y poner muebles Aquí me falta Nada Que alegría Por favor Cuando no me falta nada Que alegría Más grande El pasillo No tengo nada que hacer En esta habitación Si que tengo que Pintar y colocar Muebles Aquí Nadita De nadita A ver Este baño Uy Este baño No tiene ventana Aquí los olores Se van a concentrar Demasiado Y luego Me queda esta Que colocar Y ta 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 Vale Pues a pintar Se ha dicho No Vamos a empezar Por aquí Ya que estoy Eh Azul sueño Azul Sueño Vale Pues vamos a pintar Esta habitación De los colores Que nos indican Por aquí Venga Y A ello que vamos Que bonito Es este color Aunque me gustaría Si fuera para yo Ponerlo Como os he dicho Más de una vez Como en mi propia habitación Lo pondría Azul Un poquito Más clarito Que sea más celeste Es súper bonito este Pero un pelín más claro Lo veo todavía Un poquito fuerte El color Pero me gusta Me gusta mucho El color azul Desde que era pequeñita Os voy a decir una cosa Ya sabéis que ahora A mi no me gusta el rosa Pero es que eso no viene de ahora Es que eso viene Desde que soy pequeña Nunca me ha gustado el rosa No se le cogí manía Yo creo que mi madre Yo tenía un vestido especial Para el cumpleaños ¿Vale? O sea Esto es algo gracioso Porque mi madre siempre Me ponía ese vestido Cuando tenía un cumpleaños De algún amigo del cole O de alguien de la familia Y yo creo que era como Era un vestido Digamos rojo Es decir rojo Era blanco Y no sé Entre un rojo y rosa ¿Sabéis? Y es que odiaba ese vestido A más no poder Era una cosa increíble Y yo creo que a partir de ahí Quizás Empecé a pillarlo un poco de manía El color rosa Y nunca nunca me gustó Desde bien pequeña Recuerdo que nunca me gustó el rosa Sí que es obvio De que cuando mi madre Era la que me vestía Porque yo todavía no sabía Elegir ropa O lo que fuera Pues sí que me pintaría Madre mía Me vestiría con cosas rosas Pero desde que tengo yo Uso de razón De decir Yo elijo mi ropa y todo Nunca nunca me he comprado Nada rosa Pero nunca Es que no me gusta Es que ni siquiera Lo digo Ni siquiera ropa interior Que no se ve Que eso solo lo veo yo Es que no Nada de nada de nada Y entonces Lo que siempre me ha gustado A mí Es el color azul Siempre ha sido mi favorito Desde pequeña Pero luego Al crecer Y ya eso De quizás Trece Catorce años Por ahí Me empezó mucho A gustar el color naranja Obviamente para vestir Quizás no tanto Porque es un color muy cantón Pero Pero para cositas así Accesorios O pintar una pared De mi habitación O cualquier cosa así Sí que siempre Me gustó mucho Mucho El naranja Cuando cumplí esa edad Más o menos Y Y luego Ahora A raíz Realmente Ha sido a raíz De empezar a grabar Vídeos De conocer Roblox De ponerme el pelo morado Y eso Me ha empezado a gustar Mucho el color morado Así que Si tengo que elegir Tres colores favoritos Y dependiendo De cuánto tiempo Llevan gustándome Primero el azul Luego el naranja Y luego el morado Me gustan mucho La verdad Vale Por aquí Me gustaría que vosotros Me dejaseis por los comentarios Cuál es vuestro color favorito Y cuál es el color Que menos os gusta De todo De la vida entera Vale Y si a lo mejor Tenéis varios Pues me gusta este Y este Y yo digo este No sé Lo que queráis Vale Esta habitación De qué color Tengo que pintarla Gris Y azul Real Vale Yo voy con el bote De pintura aquí Y esta Azul sueño Vale Pues tengo que comprar Otro azul sueño Porque con este No me va a dar Pero bueno Que al menos Aprovechamos un poquito De esta latita Vale Hacemos así Y seguimos pintando Que lo estamos haciendo Ya súper rápido Tenemos la habilidad Casi a tope Y estamos pintando Vale Este ya se ha acabado Pues nada Ahora tiraremos la lata Por lo menos me ha dado Para una habitación entera Porque en las habilidades Lo que sí que tengo Es el poco mal gasto De pintura Porque a mí Hacerlo más rápido Más despacio Bueno Si lo hago más rápido Mejor Pero lo que me gusta Es ahorrar Sobre todo Es decir Prefiero ahorrar Un poco de pintura A hacerlo más rápido Así que Eso Obviamente Cada uno El que juegue este juego Tiene sus preferencias Hay gente que preferirá Pues le dará igual el dinero Porque tendrá suficiente Y preferirá hacerlo rápido Para ahorrar en tiempo Pues eso Cada uno En las habilidades Escoge lo que más le convenga Lo que más le guste O lo que le convenza Vale A ver ¿Me dará esta lata Para pintar la habitación entera? La verdad es que no lo sé Y ya esto Me queda poquito Yo creo que hoy Sí que podremos terminar Si no hay ningún fallo Ojo al dato Lo que digo No quiero ser gafes Si no hay ningún fallo Como el de la guardería De las cortinas Que todavía A día de hoy Hoy se subirá el vídeo ¿Vale? Cuando estoy grabando este vídeo Se subirá hoy El de las cortinas El que tengo el problema Con las cortinas Que ya habréis visto Si seguís Todo lo pidió De House Flipper Entonces Si nadie consigue Resolverme la duda Y yo Por donde ande buscando No encuentre la solución Vamos a dejar De momento Ese recado ¿Vale? Esa misión Ahí de lado Un poco Y vamos a seguir Con el resto Vamos a comprar casas Y a hacer lo que Vosotros queráis Podéis dejarme también Por los comentarios Aparte de vuestros colores favoritos Y los no tan favoritos Podéis Podéis dejarme Por los comentarios También Por ejemplo Que queréis Que sea lo siguiente Que siga haciendo misiones Que la verdad Es lo que yo haría No voy a mentir Me gusta mucho Hacer las misiones O comprar una casa Y empezar a reformarla Un poquito Dejádmelo Y Y miro yo A ver que me decís O si recuerdo quizás Pueda que haga una encuesta Y ya votáis Así no me tengo que volver loca Contabilizando los comentarios A ver Este prefiere este Este el otro Y al final me vuelvo loca Y no sé Cual es la mayoría Tengo que tener una libretita Para ir adotando Así que si coloco una encuesta Porque me acuerde Mejor que mejor Así votáis vosotros Y me decís Que es lo que preferís Para los siguientes vídeos Que si hacer una casa Desde cero Es decir Compramos una casa Y nosotros la amueblamos Y todo el rollo O seguir con alguna misión más Y luego ya más adelante Hacer la casa Vale Esto ya está Listo Así que vamos a vender Lo poquito que nos dé Ah 12 Pues quedaba muy poca pintura Porque esto ya está Y vamos a pintarla De gris y azul real Diría que sí Yo no pondría En una habitación De gris Quizás otra zona De la casa Sí Porque en casa De mis padres El salón Tiene parte de gris Y el baño también Gris y morado Son Pero yo no lo pondría En una habitación Azul real Creo No No me equivoco Porque es que no lo he leído Vale Y gris Gris normal Así tal cual Vale Pues el color grisáceo Por aquí Que para una habitación Lo veo un poco No sé Triste Apagado quizás Aunque a mí me gusta Sobre todo En la ropa Me gusta muchísimo La ropa gris Tengo un montón De camisetas grises A ver Cómo podemos hacerlo Por ejemplo Es que quiero que Pocas cosas sean grises Mira Por ejemplo La entrada Podemos ponerlo así Como gris Es que no me gusta Es que mirad Qué oscuro Es que no me gusta nada No me gusta nada La entrada así gris Pero bueno Esto gris Quizás Esta pared también Y ya todo el resto azul No sé Me lo estoy preguntando así En voz alta O preguntándolo a vosotros Aunque todavía No me podáis responder Porque no sé No me gusta mucho El gris este La verdad Es muy oscuro Muy muy oscuro Vamos a pintar De momento Todo esto Con azulito claro Así A ver Mira Este azul Es el que yo pondría Quizás El azul real Este Es más suavecito Que el azul sueño Y me gusta más Yo sí que pondría De hecho creo que es muy parecido El color de mi habitación En casa de mis padres A este azul Y luego también tengo una pared Como ya os he dicho Más de una vez Un poquito naranja Así también clarito Sí, sí Es este azul Me encanta Me encanta Es súper bonito Vale A ver Esto por aquí De momento no quiero pintar Porque en todas he tenido que pintarlo Para terminar de completarlo Pero en este Como no sé Si todas son iguales Pues prefiero ir poco a poco Vale A ver Esta Se había quedado un poco a medias Perfecto Buah Es que el gris ese No sé si pintar quizás Lo de dentro de la ventana Si me lo pide De gris Es que lo he visto Tan oscuro Que no me ha gustado La verdad Y no porque No me guste Es que hace la habitación Muy oscura A mi las habitaciones Me gusta que se vea claridad Vale Esto de aquí también Que se me olvida Y luego lo de poner muebles La verdad es que Si no me equivoco Y no la lío Como siempre Puede ser bastante rapidito Porque es colocar Los que me piden Y punto Bueno Y bien organizados Que eso a veces me cuesta Sobre todo en las cocinas Menos mal Que últimamente No estoy haciendo Nada de cocinas Porque No se me da muy bien No sé por qué Es por el espacio Diría yo No sé Me veo con poco espacio Y al final Acabo liándola Porque no coloco las cosas bien Y ese también da azul Vale Y me queda un tanto porcentaje Que sí La voy a poner aquí Simplemente por Pintar algo más de gris Por hacer un contraste En la ventana Pero no No lo veo yo mucho Os lo digo Si os tengo que ser sincera Os lo digo tal cual Vale Este ya está Perfecto Pues solo me queda Un poquito por aquí Esta habitación También estaría pintada Y creo Si no me equivoco Vale Que todo puede ser Que me equivoque Diría que ya solo me quedaría Poner muebles Por todas Vale Pintado está todo ya Así que De aquí me ha sobrado Bastante pintura El pasillo No tenía que hacer nada Este pasillo Yo diría que tampoco Y solo me queda mueble Así que vamos a empezar Por aquí Cama solid Vale Vamos a ver Cama solid Que fea Vale Es azul la habitación Ropa de cama Vamos a hacer así Como me enseñasteis vosotros A ver Acero Acero claro Roble No Pino Roble O castaño El acero claro Es casi blanco Colchón Canario Es como un color amarillito Y con ovejas Franjas marrones Horribles Motivos Esta me gusta Fijaos por donde Quizás no pegue mucho Eso amarillo Pero bueno Como eso de las palmas El amarillo y el azul Y el azul está a la orden del día Así que así se queda Vamos a ver Si poniéndola aquí En todo el medio Ahí nos da Para poner el resto de cosas Escritorio para ordenador Escritorio Para ordenador Es este Si no me equivoco Y vamos a ponerlo A ver Gris Acero Cerezo O palisandro No Lo vamos a poner gris Que es como el más blanquito Que se ve Y pegaría bastante más Vale Aquí hay un enchufe Pues este lugar Sería estupendo Para poner el ordenador Ahí Vale Silla de oficina Silla de oficina Es esta Y la podemos poner En negro Para que haya un toque De otro color Que no sea blanco O podemos ponerla blanca A ver A ver el color crema No me gusta tanto Blanco Es que creo que Si con las ruedas Y el soporte negro Y esto blanco La verdad es que queda muy bonito Vale Y me queda Armario Y algo más Vale Pues voy a poner Espérate Armario que Porque yo no lo he leído Armario charles Vale Armario Charles Que hay Palisandro Hay a cerezo Roble O blanco Pues blanco Si lo estamos poniendo Todo así En colores claritos Creo que va a ser Lo mejor Y esto Voy a cerrar un momentín Porque no sé Si me va a dar Para poner No Aquí no me daría Que pena Que pena Que pena Que pena Pues quizás Lo puedo poner Mira Voy a hacer una cosa Extraña Voy a ponerlo aquí Un momento Y esto Necesito que se abra La puerta Hacia aquel lado Vale Se queda así Entonces Creo yo Que no me incomoda Para nada La puerta Con la cama Perfecto Aquí A ver En un sitio Perfecto Vale La cama La podemos poner aquí Y el armario Pues Imagino que Por aquí Sería un buen lugar Y pegada a la pared O quizás no Es que Hasta que no sepa Lo que es la otra cosa Lo voy a dejar así Vale Y ahora es Cómoda Una cómoda Bueno Debajo de la ventana Quizás Cómoda ¿Qué? Ay que se me olvida Cómoda mal Si soy famosa Con las cómodas mal Espérate Cómoda normal o doble Cómoda Vale Prefiero asegurarme ya Antes de que pase cualquier cosa Cómoda Mal Es esta Blanquita también Para que quede todo conjunto Y podemos ponerla aquí La verdad es que no me incomoda Para nada El dejarla aquí Bajo la ventana Simplemente tengo que tener cuidado Ahora se me va para atrás Y ya está Habitación completita Completita Ay que ilusión Por favor Me está quedando súper bonita Esta casa Vale A ver La habitación gris Cama doble Hermes Cama Uy Espérate que no sé ni lo que escribo Cama Doble Hermes Vale Esta ya es más bonita Que la anterior Por lo menos A ver que tienes tú Para darme aquí Cerezo Pino Roble A ver Este Pino No me gusta Roble Me gusta más El cerezo O el palisandro Cerezo O palisandro Vamos a ver mejor Diría que el palisandro Me gusta más Y luego Blanco Lila Supuestamente Esta la habitación Del hombre Diría yo No estoy segura Blanco y gris Eso parece una cárcel Le vamos a dejar Las colchitas blancas Y vamos a ponerle La cama A ver Donde puede ser Una buena distribución Pues se la vamos a poner Debajo aquí Y luego ya Conforme vamos poniendo El resto de muebles Ya lo organizamos bien Vale Igual que hemos hecho antes Armario vira A ver cual es ese Armario Armario vira Este Uy que bonito Este me gusta Y ahí el palisandro Ese si Pues para ponerlo todo igual Mínimamente Sabéis Porque no voy a poner Una cosa blanca Otra de otro Que quedaría un poco extraño La verdad Vale Esto Por aquí Perfecto Aquí hay un huequín Pero es que no me gusta pegarlo Si está el radiador aquel Aquí es el hueco Donde se va a acumular Todo el polvo Y donde vayan Todos los bichos Cómoda Doble Mal Ahora si que es doble Cómoda Doble Que no se Mal Vale Palisandro Perfecto Es que como No hay algo Palisandro Me puedo volver loca Vale Aquí la acomoda Doble mal Que más No he leído Estantería Lim Buah Estantería Lim Y esta Que colores hay Blanco Palisandro Bien 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 Palisandro Y Latón O acero Acero Venga Más bonito Estantería Que te la pongo aquí O por aquí Por aquí Quizás Por aquí Quizás no vendría más Vale Y coges un libro Y te tumbas a la cama A leerlo Perfecto Pues ya hemos terminado Con esta habitación Que oscura Y que triste es esta habitación No me gusta nada Y me quedaría La habitación esta del fondo Que es de la otra niña Imagino Porque las azules eran de la niña Y azul y gris Imagino que será la del señor Cama solid Vale Cama solid Que es la misma de antes Y la de las niñas Seguro Y se la voy a poner Igual Para que no se peleen Canario Y Con motivos púrpura Y esto era acero No Acero claro era Perfecto Entonces Esta niña Va a entrar aquí Y la cama Donde la va a tener Aquí Pegada así tal cual Y entras y ya está Y te tumbas Hombre Si fuera mía Me gustaría tenerla Más arrinconada Pero claro Al lado del radiador No Que la radiadora Ambiente la habitación No que la ponga Por completo Escritorio para ordenador Vale Es este Lo poníamos Gris Que era el más blanquito Y se lo colocamos Debajo de esta ventana Por si le da por grabar vídeos Que tenga luz natural Luego la silla ¿Verdad? Silla de oficina Vale Silla de oficina También se la ponemos blanca Las dos habitaciones De las niñas Van a ser iguales Para que no tengas discusión De esta me gusta a mí más Esta a mí Las dos iguales Hombre Armario charles Armario charles Que era blanquito Espérate Blanco Aquí Que se lo podemos poner Aquí enfrente Mira Se lo vamos a poner aquí Porque luego venía La cómoda mal La pequeñita La Cómoda mal Y esa cómoda Pues podemos ponérsela Por aquí Blanco Comprar Es que También se la pondría aquí Para que la use en plan Mesa de noche Pero aquí viene mejor Así que se la pongo Aquí Y diría que ya hemos terminado La casa completa Por favor Que orgullo Me ha dado esta casa Que bonita Me ha quedado todo Ha durado el vídeo Lo suyo Pero por lo menos Os he cumplido Lo que he prometido De que íbamos a terminarla En este vídeo Finalizar En cargo Terminar 7.895 euros Creo que ponía Con todo Perfecto Así que ya sabéis Os recuerdo que quiero Que me dejéis Por los comentarios Si queréis Claro Vuestro color favorito Y vuestro color Menos favorito Y si queréis Que lo siguiente Que haga en vídeo Sea Comprar una casa Y amueblarla O Uuuu O seguir con algún Encargo Vale Pues Yo quiero esto Perfecto Pues por aquí Hemos terminado Y nada Ya sabes Que si te ha gustado El vídeo Líquedame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!